Más si me quieres aceptar, no necesitas decir sí, tan solo besa y sabrás que como un loco estoy de ti enamorado. No necesitas decir sí, tan solo beso. De Brian, pero bueno, has hecho algo muy interesante con estos temas que estábamos acostumbrados a que estuvieran refugiados, lo decíamos en un principio, de un requinto solamente. ¿De dónde viene tanto sentimiento? Tienes veintitrés años. Veintidós. Veintidós. Así es. Yo creo que... Ya quisiera llamar el... Veintidós, veintitrés, veintidós es igual. Yo creo que todo esto viene a raíz de que principalmente que Juan Gabriel es uno de mis ídolos y yo me la pasaba mirando videos de Juan Gabriel cantando en vivo, de Vicente Fernández cantando en vivo, de mis ídolos cantando. Entonces todos, yo caí en la conclusión que todos tienen algo en común, que todos te hacen transmitir cualquier canción que canten, cualquier poesía que ellos cantaban. En realidad te hacían llegar, te hacían sentirlo, te hacían erizar la piel. Entonces yo los escuchaba y a veces yo mirando los videos, pues yo los sentía, ¿no? Entonces digo, esto es lo bonito, esto es lo padre. Yo me acuerdo que mi padre me decía cuando yo, él me metía a los concursos de canto de niño y cantaba, me decía, si cantas bien, canto bien, pero pues mi padre siempre ha querido que quede así, ¿no? Entonces, entonces me decía de que, sí, estás bien, mijo, estás bien todo, pero mira, te falta, tienes que, las canciones, tienes que cantar, que lleguen, tú tienes que transmitir, tienes que hacer que la gente se le erice la piel, que se le, eso. Entonces yo analicé, tengo eso en la mente, luego, y luego viene esto de que me pongo a ver videos de mis ídolos y todo esto. Entonces yo digo como que, ah, se complementa y yo digo, es que una manera de cantar, tengo que cantar de esta manera y yo tengo eso, yo crecí con eso. Entonces, pues yo creo que ahorita lo estoy ejecutando, estoy tratando de ejecutarlo. Pues yo lo practiqué, lo empecé a practicar, dije como que, ok, tengo que, no, yo a mi estilo, pero, pero tengo que hacer ese tipo de cosas, ¿me entienden? Tengo que hacer que la gente sienta eso. Entonces empecé a practicar, empecé a ensayar, empezamos a ensayar también. Te acuerdas ahí que en, 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 en los ensayos y todo, y me agarraba, trataba de interpretarlo más, lo mejor que pudiera. Y pues ahorita yo creo que se está volviendo parte de mí toda esta manera de cómo interpretar, así le cante la canción del zapito. Vamos a tratar de interpretar bien, entonces, va, así es la cosa, vamos, vamos, pues avanzando, vamos, cada día vamos aprendiendo algo nuevo. Y, y pues así. Y no te, no te pasa que, fíjate, la parte contraria, normalmente siempre los grandes intérpretes basan precisamente el, 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 el cantar sus canciones en vivencias, en todo lo que probablemente alguna vez les ha pasado en su vida, en los desamores. ¿No te ha pasado que ahora todo lo que tú aprendiste a través de ver a tus ídolos, de analizarlos, de leer las letras, de entenderlas, de tratar de erizar la piel de los demás, te haga más susceptible en el amor y que resulta que lo sufras más? Fíjese que yo creo que he sido en el amor, me considero una persona, no, pues no fría, pero siempre yo, mi, mi, mi principal objetivo primero es mi carrera y estoy bien centrado, fíjese, ahorita por el momento yo tengo una novia, sí, que tengo poquito de andar con ella, pero siempre, siempre yo por delante de mi carrera, mis fans, mi gente y en lo otro lo trato de tomar como una compañía que esté a gusto en los momentos que esté con la persona, disfrutarlos, esto y lo otro me lo tomo lo más normalito posible, obviamente me ha, me ha pasado también experiencias que, que, pues vivencias, ¿no? o sea, cosas, por eso han venido estas, este tipo de canciones como después de hoy, como tus tontadas que he compuesto, con una sonrisa cuando estaba de que, ah, pues enamoradí de alguien, ha venido ese tipo de canciones. Pero de manera, ¿cómo se llama? Sin que distraiga la parte de la que tienes como objetivo. Claro, no, mi, mi, mi principal objetivo es mi carrera, estoy casado con mis fans, con mi gente y ese es mi principal objetivo, entonces yo en las relaciones me considero ya últimamente que yo busco a alguien, yo quiero a alguien a que poderme pasar a gusto, tranquilo, que me apoye, sentir ese apoyo también de esa persona, entonces... Para gozar, no para sufrir. Exactamente, esa persona está para sumar, esa persona cuando va a estar conmigo está para sumar y si no va a estar, va a sumar, pues lo siento mucho, entonces yo como le comento, mi principal objetivo es llegar a donde quiero y cumplir el sueño que tengo desde niño, entonces lo demás... ¿Cómo superaste el descalabro de que de repente te dijeran en una competencia nacional que crees, ya no tienes la edad? ¿Cómo se supera eso a los 13 años? Fíjese que yo desde niño siempre he sido muy de que, ah no, al rato hay otra oportunidad, ah no, pues ni pedo, o sea, algo bueno saqué de eso, que es lo bueno que saqué de esa oportunidad, que sí, en aquel entonces a lo mejor no estuve compitiendo en los pequeños gigantes, pero haz de cuenta que a mí me hicieron la invitación, yo, yo no iba a ir ni siquiera al casting, dije como que, ay no, pues ya tengo, ya no voy a tener la edad cuando empiece el concurso, pues ni para qué voy, o sea, no me van a querer, y el maestro de canto me decía, mi maestro de canto que en paz descanse ya, me decía, le decía a mis papás, llévenlo, llévenlo, tienen que llevarlo, yo sé, yo siento que está capacitado para que llegue, entonces llévenlo, llévenlo, y ya se me llevaron mis padres, de todos los filtros de Tijuana, los pasé, gracias a Dios, y luego nos vinimos aquí a la Ciudad de México, y desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche salí pasando filtros aquí en la Ciudad de México también, y ya cuando me tomo la foto, cuando estoy con los niños ya, de los pequeños gigantes y todo, pues ya dijimos, yo no dije nunca a mi edad desde Tijuana, yo dije que tenía 12, yo dije que tenía 12 hasta que llegué aquí a la Ciudad de México, pues al final dije, ya que pasé todo, dije, pues ya, no me acuerdo si tenía 12, y estaba por cumplirlos ya, o, sí, yo creo que era eso más que nada, porque ya los cumplía así, de que en semanas o algo así, entonces, pues pasó eso, y me dijeron como que cómo, y que no sé qué, y yo pues, no, 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 sí te vamos a invitar, sí vas a salir y todo, ya cuando llegamos a Mexicali pues ya me dijeron como que no, que siempre lo platicamos, que siempre no, pero nosotros te vamos a hacer la invitación para que tú vengas a cantar a la programa, dos que tres veces y todo, y sí, sí lo hicieron, sí lo cumplieron, cumplieron su parte, me invitaron a la programa de Los Peños Gigantes a cantar, en dos, tres ocasiones, en el programa de hoy también, y pues yo como niño, pues bien contento, entonces, al final de cuentas yo dije, no se dio, por algo no se dio, más adelante viene alguna otra cosa, salí en la tele, no me quedé con ese sueño de niño, sea lo que sea, salí en vivo en la tele, y yo me acuerdo cuando llegué, pues porque ya estaba Facebook y ya tenía mi Facebook y todo, y cuando salí, y me acuerdo que 99, 99, 99, todas solicitudes, notificaciones, todo eso de niño pues era padre, ¿no? De que ver tu video, y que esto, y que lo otro, pues está súper padre, y la neta, pues yo creo que de todas las experiencias y todas las vivencias, pues tenemos algo bueno, ¿no? Y siempre, yo siempre me he concentrado, y he sido muy positivo, y de todo lo que, de cualquier experiencia, hay que sacar lo bueno, solamente lo bueno, y sin dado caso, viene otra oportunidad un poquito más adelante, pero siempre estar positivo, porque eso, yo creo que te abre más, más oportunidades, más, más, te abre todo, siento, estar positivo, estar así, hay que estar negativo, como que no, ya no salí, ya no. Ya la parte podrida que la vean otros. Sí. ¿No? La parte mala, siempre hay partes malas, pero bueno, ay, revisando tu, tu discografía, vamos a decirlo así, en, en las plataformas digitales, este, para la edad que tienes, y para el tiempo que tienes en esto, pues es bastante considerable, tienes mucha música arriba. Claro. Mucha. Sí, pues al principio, nosotros iniciamos con, iniciando con un disco que fue más casero, con covers y todo eso, entonces lo lanzamos, y ahí está, y hay mucha gente que les gusta cierto tipo de canciones de ahí, que dice, vale. Ya, yo cuento ya mi disco profesional cuando ya entró a mi compañía, y yo siento que desde ahí empieza mi discografía ya como neto bernal, ya profesionalmente, me pudiera, se pudiera decir, ¿por qué? Porque ya es una grabación, donde fui a grabarla, un estudio más, más ya pro, se, se, se trabajó más, más bien, porque obviamente, pues tenemos que ir avanzando. ¿Qué canciones traía ese disco? Ese disco, el primero, ¿cuál? Ajá, el primero, el primero. El primero traía Libros Tontos, El Dijo en Tu Corazón. Es más, eso y más. Eso y más también. Soy fan de esa versión tuya. No hay quien la cante como tú. Ay, muchísimas gracias, sí, pues ahí va. La tengo entre mis favoritas. Gracias, muchísimas gracias, sí, está eso y más. Está Hacen bonita pareja. También de Juanda. También de Juanda, claro. Sí, esa canción, grabé puras, puras canciones que, que así que yo escuchaba o que me gustaban y todo. Tenía 20 años cuando grabaste esa canción. Bueno, probablemente. Sí, ¿verdad? Tenía 20 años, esa canción es como del 77, por ahí así. Sí, ya, ya está, ya está. Pero fue la nueva versión. No, su nueva versión está sensacional. No, tú tienes 20. Ah, sí, 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 claro, claro. Sí hablo de la nueva. Entonces, pues así fue la, así fue la cosa. Y, y pues la gente, la gente ha apoyado también ese, ese disco, o sea, lo que sea, pues me lo apoyó. Tiene muchas descargas. Sí, me lo apoyó. Me lo apoyó bastante, sea lo que sea, para haber sido un disco casero, un disco que, por, con el que iniciamos, porque como cuando iniciamos, pues obviamente la gente quiere tener algo que escuchar. Claro. Entonces, dijimos, ok, a lo mejor estamos iniciando y no nos vamos a ir a todo lo probé ni nada, pero pues vamos a darle lo que se pueda dar, ¿me entiendes? Y ahora este en el que tienes temas como la que cantábamos ahora, que es Si Quieres. Claro. Con una sonrisa se llama el tema, ¿no? Así es. El disco también. El disco se llama Con una sonrisa. Este, sigues la misma línea prácticamente, según lo que escucho, es exactamente a la misma línea. Quiere decir que la gente te está respondiendo muy bien. Sí, gracias a Dios nos está respondiendo muy bien. Ya este video de, de Si Quieres ya tiene sus 25 millones y se fueron solos. Ah, esos 25 millones. Sí, entonces se fueron solitos, la verdad, entonces por eso estamos, nunca le habíamos dado, no le habíamos dado promoción a la canción ni nada, se fue solo, fue un video, un video para redes que nosotros decidimos sacar y a la gente le gustó, entonces ahorita estamos por primera vez aquí haciendo promoción en la Ciudad de México, nos están tocando también allá en Estados Unidos ya la canción y pues vamos avanzando, ¿no? Viene como, Si Quieres, viene con una sonrisa que se titula así mi disco porque fue la primera canción que compuse. Escondidos, que jamás se pensaría yo que hubiera tenido una versión así. Por ejemplo, Escondidos, esta viene ya en mi álbum que está a punto de salir. El que va a venir apenas. El que va a venir, sí. Allá. Escondidos acaba de salir alrededor de unos tres meses, más o menos, ya superó el millón y tantos, millón doscientos mil, y la gente pues poquito a poquito le va gustando en realidad esa canción. Al principio el compositor que es Horacio Palencia me la había dado a mí y todo, ya después también se la había propuesto a la banda, a la banda de la adictiva, la adictiva, y pues la adictiva la sacó primero, ni modo, y dijimos, nosotros ya teníamos grabada nuestra versión y como quiera pues ya, pues la sacamos, ¿no? Y la verdad ha tenido buena respuesta, muy padre, tratamos de hacer algo diferente en este disco, en ciertas canciones ya metimos percusiones, algunos arreglitos diferentes para cambiarle, variarle, y la verdad nos está funcionando muy padre. ¿Sabes qué es lo más bonito y lo que mejor se puede tener dentro de la música? Es ser coherentes. Ser coherentes. Ser coherentes entre lo que uno canta, lo que uno hace y lo que uno dice. Claro. Y yo por lo que escucho, en lo que te he visto anteriormente en Mexilenials, y ahora que te veo y platicamos de forma tan particular y tan personal de tu carrera, eres muy coherente. Gracias. Eres muy coherente, y esa coherencia es lo que a la gente le gusta percibir. Claro. Porque no te quieres parecer a nadie, sin embargo sabes que tu música tiene que tener una línea, pero también la tienes que refrescar. Claro. No te puedes estacionar en lo mismo. Exactamente. Tienes que hacer una búsqueda que siempre sea con tu personalidad. Exactamente, es la idea, la intención totalmente de este nuevo disco que sacamos, dijimos, vamos a marcar alguna diferencia en tanto como en canciones, porque en canciones sí, en el primer disco ya con la compañía que viene, si quieres, con una sonrisa el disco. Sí, vienen unas canciones con mariachi, que son mías, con Limonte Crisal, viene de Si solo querías jugar, El gran amor de mi vida que también es mía, que se la dedica a mi madre, con una sonrisa. Y otros covers, demás que en lo personal me gustan, una de Marco Antonio Solís, Cuando te acuerdas de mí también. Y haz de cuenta que con este disco ya tratamos de meter ya más temas, unos temas míos, otros temas de otros compositores, más algo material más inédito. Y refrescarlo como por ejemplo con algunas cositas, como por ejemplo es cierreño, ahorita por el momento estoy con lo del cierreño, a la gente le está gustando lo que estamos haciendo. Entonces dijimos, ok, no quiero que se escuche, tiene que tener algo diferente, no puede ser igual el disco que le vamos a meter de diferencia. Ok, vamos a meterle una canción, la de Escondidos, también le sacamos dos versiones, una al estilo pop, más o menos como con piano y con un sax. Y la verdad se escucha muy bonita, y también le grabamos la otra versión que es contra quinto, algo cierreño, pero dijimos, no, no, tiene que estar igual, nomás así. Vamos a poner unas percusiones, algo para que se escuche de fondo, bonito, acá, algo diferente. Entonces a esa canción, a lo que es después de hoy también, hay una canción que próximamente va a salir que se llama Nunca Pensé. En nueve días o ocho días más se estrena otro video, un video oficial ahora. Le he estado dando a mi gente puro video musical casi, con las canciones, porque hemos casi, hemos tratado de sacarle casi a todas las canciones video. Entonces hemos estado sacando de musicales, pero en esta canción, la canción lo requiere, requiere el video oficial, requiere una historia. Se llama Yo la quería para mí, es un tema de un amigo de allá de Mexicali. Entonces, muy buena. Buen título. Ajá, muy buena. Yo la quería para mí. Yo la quería para mí, exactamente desde el título. Es como la secuela de, este, y los dos, lástima y los dos se ven muy bien, ¿no? Ándele, exactamente. Yo la quería para mí, así se llama la canción. Es muy buena rola, el video está muy bueno, yo sé que le va a gustar mucho a nuestra gente. Y el chiste es que la apoyen, todo ahorita estamos, estamos creciendo, estamos, estoy bien contento, porque esta es mi primera vez que vengo aquí a la Ciudad de México a hacer, a hacer promo como Neto Bernal. Ya había venido anteriormente a hacer Mexilenio, yo tenía el gusto de conocerlo, pero, pero vamos con todo, es la idea, y hacer cosas nuevas, hacer cosas frescas, hacer cosas diferentes. Por el momento, ahorita estamos con la del cierreño, porque es lo que la gente está aceptando, entonces decidimos montarnos ahí, pero nuestro estilo, no confiarle a nadie, no hacer nada, hacer todo nuestro estilo, nuestra manera, y gracias a Dios nos está funcionando. ¿Cómo seleccionas la música que quieres grabar? Digo, entiendo que te tiene que gustar, que es algo clave, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo la seleccionas? ¿Alguien te dice, o la descubres andando entre tanta música? Sí, yo sé que el primer disco, el casero, lo hicimos entre mi representante y yo, el segundo, también algunas canciones me recomendó él, y grabamos esas canciones, algunas cumbias y esto y lo otro que me recomendó, pues las grabamos, grabamos, y luego, pues vienen como cinco temas míos, entonces ahí, ahí fue en ese disco donde empecé yo a componer, yo no componía. Ya. Entonces, yo dije, pues, por lo mismo, porque, no sé, me mandaban canciones y no me llenaban, o si no me llenaban, o no me gustaban, no, alguna que estaba padre, pero no, no sentía que no estaba como a mi estilo, a mi manera de cantar, a mi manera de esto, entonces yo dije, no, pues tengo que componer, pues no me puedo poner los moños ahorita, entonces tengo, vamos a tratar, a ver qué, a ver qué podemos sacar, a ver qué podemos hacer, así salió con una sonrisa, con el monte glisal, si solo querías jugar, y esas canciones que le comento, ya ven, este disco salió después de hoy, tus ontadas, y aquí vienen también, yo no estoy cerrado, si compositores me mandan canciones, y están buenas, como escondidos, como, como, aquí, pues en este caso, es, es, yo la quería para mí también, que es, es muy buena, que a mí, en lo personal, me gusta, hay otras canciones que vienen muy buenas, nunca pensé que se llama, hay otra canción que se llama, qué otra, mira, está después de hoy, escondidos, está, está una que se llama, presúmeme, que es muy buena, él no te quiere, él no te quiere, también, él no te quiere, pero, pero, ajá, pero él no te quiere, salió también, también, en el, en el disco pasado, ahorita todavía no tenemos fecha del lanzamiento del álbum, pero ya estamos próximamente en sacarlo, si Dios quiere, completo, listo, ya está listo, ya, el álbum ya lo tenemos listo, ya lo tengo listo desde hace tiempo, pero hemos estado sacando sencillo tras sencillo, cada mes tras mes, para estar, es la nueva forma, ajá, es la nueva forma de darle material a nuestra gente cada mes, cada, cada, para estar activos, y, y pues así es la manera que lo estamos manejando. Pues te voy a dar un tip, fíjate que, en el cono sur, en Argentina, específicamente, hay una cantante que se llama Soledad Pastoruti, que ella hizo algo, que yo te propongo que tú lo hagas al revés, y cuando digo, pues, es ejercicio que te puede servir para tu cultura, la música, nada más, ella se llevó al folclor los temas de, este, de José Alfredo Jiménez, al folclor argentino, o sea, los convirtió en chacareras, los convirtió en, este, en cosas que conoces tú más, más, este, con más música del sur, es tipo carnavalito y cosas de esas, para que lo logres identificar, este, y lo hizo muy interesante, y quedaron bastante bien, logró un, un gran éxito así, sería interesante que vieras en el folclor argentino que tienen, para que te los trajeras al cierreño, porque también tienen letras muy interesantes, cosas muy bonitas, sí, hay compositores como Jorge Rojas, que es un gran compositor de, de chacareras, estuvo en un, en un grupo que incluso estuvo aquí en esta misma casa, se llama Los Nocheros, seguramente acá se va a acordar, ¿eh? De Emi. Así es, de Emi, la, la, la compañía hermana, ¿no? Sí, de hecho, Emi, el sello sigue siendo parte de. Sigue siendo parte de ustedes, ¿no? Y los Nocheros, este, están ahí, y ellos hacen mucho folclore, entonces sería la cosa ver las letras para ver cómo las puedes. Ahí cómo hemos de hacerlo. Convertirlas, ¿no? Sí, está padre. Porque está bueno luego echar ojo a otros lados, en donde también hacen buena música, ¿no? Claro, claro, claro. Pues qué gusto saludarte. No, el gusto es mío, muchísimas gracias aquí por, 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 tomarse el tiempo de venir a entrevistarnos un ratito y contarles un poquito de nosotros. ¿Y qué tal si nos despedimos con algo, aprovechando que está Brian con su guitarra? Claro, sí, creo que después de hoy te parece. Mucho cariño después de hoy. Después de hoy voy a empezar a ser como tú eres conmigo. Ya no verás al niño tonto que he sido contigo.